Se llevó a cabo la audiencia de adjudicación del contrato de obra que tiene por objeto el mejoramiento vial de los tramos Taxco-Paz de Río con un alcance de 14 kilómetros y por un valor de 43 mil millones de pesos. Alto de Sagra-Socotá en 9 kilómetros con una inversión de 33 mil millones de pesos y una placa huella de 25 kilómetros en la vía Gamesa-Mungua-Mungui por un valor de 25 mil millones de pesos. Estos recursos hacen parte del contrato Boyacá-Bicentenario que fueron gestionados por el mandatario de los boyacenses y hacen parte del convenio firmado con invías por un valor de 250 mil millones de pesos. Por su parte, el asesor de transparencia del gobierno de Boyacá, Gustavo Morales, resaltó que esta contratación se llevó a cabo mediante pliegos tipo de invías. Hay que recordar que los pliegos tipo son pliegos estandarizados, en este caso por el invías, que contemplan pautas claras y con las cuales se garantiza que cualquier contratista del país se presente a las licitaciones con la seguridad de que no están hechas a la medida de ningún contratista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!